Ahora les voy a enseñar, ¿verdad? Ya vieron como yo hice esto, ¿verdad? Puse esto, lo pegué, puse estas dos, las uní, las pegué, hice el mismo proceso, ¿verdad? Entonces, ahora, yo cojo esto y lo voy a pintar. ¿Cómo se va a ir fuera? Voy a subir un poquito más para arriba porque no quiero que se vaya... Ah, en la parte de aquí atrás. Pero no quiero que se vaya a poner tierra tampoco. Entonces, van a ver cómo va a quedar esto. Va a quedar enmenso. Entonces, esto yo lo compré, ¿verdad? ¿Color oro? Sí. Sí. Y entonces, le voy a tirar la pinturita. I needed a gloves, because it's going to go in my hand. Down there, give me a glove. It's going to go here. Oh, oh. That's like a little bit. Oh, okay. Entonces, van a ver cómo va quedando. Pero tengo que untarme, ponerme una, uno guante porque no quiero que me vaya a pintar las manos. No. Be careful with your phone. Uh-huh. I should go into the camera and look a bit to take out. Oh. Okay, try it. Then, if you go to... If I ask you, go over there, you can face it to the wall. Yeah, but I can go too much over there. Allá, a ver dónde está la grama. No, mira. I'll just wait until I just wait. No. Mira. Ay. ¿Cómo es esto? Supuestamente está supuesto a ser plata. Gold. Okay, vamos a ver. Okay. Ahí. Está viendo. ¿Cómo está quedando? Entonces, alejarlo un poco. Porque... Se quedó un poco churriadito, pero para que no se quede churriadito, lo voy a hacer así. A ver. Para que no se quede churriadito. Entonces, están viendo cómo voy poniéndole el color. Tienen que buscarle la manerita para que quede. Me muestro. Me muestro. Ve cómo está quedando. También le pueden poner luces adentro, si las quieren dejar blancas. Como ustedes quieran. A mí me gusta así. La pueden pintar de otro color. Como ustedes más o menos quieren darle el gusto a su hogar. Esto es todo con calma Con calma y mucho amor 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 Pero mira que hermoso Hermosísimo Entonces cuando termine Pues se le pone Hay que chequearlo ¿Verdad? Para que coja aire Y después Les voy a enseñar ¿Cuál es el otro proceso? ¿Cuál es el otro proceso? Como se terminó todo Les voy a enseñar Cuando termine todo Porque ahora tienen que esperar Que se seque Para la próxima Les voy a enseñar Como Lo que va encima Y todo ¿Cuál es el otro proceso? ¿Cuál es el otro proceso?